Vamos a Carlos, es un reto personal, un surfisito con Carlos. Entrar al lado, vamos a correr en la mejor hora de nuestra vida. Mira, y si no se para, revisamos el WhatsApp. ¡Ay, pero sola no! ¡Carlos! ¿Para qué envía sola? Ya, deja eso, deja eso, deja eso. Ya, me vas a ir a la playa, quiero ser a la playa, hay que hacer algo, quiero hacer algo. ¿Y a qué quieres hacer? Quiero surfear. ¿Quieres surfear? Sí. Ok. Ay, Dios mío, ya, listo, ya estamos acá. Mi amor, ¿qué es? Nos vamos a surfear. ¿Es nuestro nada? Eh, un momentito, un momentito. ¿Qué pasó? Antes de ello, necesitas una buena piel. Si hablas de clases, en el colegio me he dado varias. ¿Cuándo tú? No, pero ese tipo de clases no. Y si me hablas de clases infieles, yo lo tengo a mí, pero... No, 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 tampoco, tampoco. Entonces, ¿clases de qué? Estas van a ser clases de surf. ¿Clases de surf? Clases. Hermano, yo tengo clases de surf y yo tengo mi propia tabla. No, ¿qué? Mi... No, no. No, no, la otra tabla. Yo te saco la... ¿Y eso por qué es? Esto es para que te protejas del sol y también del agua. Vale, se llama wet. Y esto te lo vas a poner... Respite conmigo. Wet suit. Wet suit. Wet suit. Wet suit. Bueno, ya estoy listo. Ahora sí, mi tabla ya a surfiar. Poco, poco. No, yo no, yo no. Tabla, muerdo. Riquito. ¿A dónde vas? Con mi tabla a surfiar. No, esta tabla no. Es la otra tabla. Otra. Perdón. Falta algo muy importante. José, yo tengo mi traje. Tengo mi tabla. ¿Qué falta? Falta en las instrucciones. Así que acompañen. Ay. Ya, listo. Finky VT. Genial, gracias por estar bien con vosotros. Vamos a entrar al lado. Vamos a correr en la mejor hora de nuestra vida. Diviértase. Lo más importante. La mejor recomendación es que se puedan divertir, puedan revuelcarse, puedan pararse. Caballero, pero para divertirme tendría que pasar algo muy importante. ¿Qué? No llego a la villa. No, no. Por eso es en otro momento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, te quería agarrar, puercos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, sí, pero aguanta tu temperatura. Sí, pero aguanta tu temperatura. ¡Me quitan los huecos, amoooooooy! ¡Eso fue a propósito! ...atado a propósitos para las caídas ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Yo te saco la... ¡Ay, te voy a San Pedro! ¡Ay! Viteric Viteric no pidió, no pidió... ¡Papidió Nacerz! La opinión de Viteric es el... ¡Hasta la c**! ¿Cómo deberías hacer, Viteric? ¡Golitos! 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 ¿Qué opinas? ¿Ah? Ya muy rápido acabo, amigo. ¿Qué? Yo sabía que todos no te levantaban. Hermano, cansa, ¿crees? Mirá. Estabas ahí, 5 veces te caíste y te levantaste en los 93. Hermano, lo único que te voy a decir que hoy día en la noche nada de nada. ¡No! Cansa. ¿Volverías a hacerlo otra vez? Por supuesto que sí. Señores y señores, con ustedes Pinky y Viteri. Esto es algo de alto rendimiento y nosotros no estamos para rendir mucho. ¡Me muero! Pero prometemos volver porque somos cercos. Porque yo sé, en la vida, si algo me... Algo aprendí en la vida es que si puedo con ella, puedo con todo. ¡No! Además, si a la justa me rinde a la noche... ¡No! ¡No!